Yaniti Televidentes, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos con la directora del deporte del judo. Hola, muy buenas tardes. Regálame tu nombre y cargo. Angelina Palacio, el deporte judo. Hablemos de las próximas competencias que se vienen en el deporte del judo en tu carrera. Las próximas competencias son open para americanos, para lograr el objetivo que son tener los puntos para los centroamericanos, los Juegos Nacionales que son ahorita en octubre, en Pereira y pues lograr coger medalla en esas divisiones y en los mundiales. Hablemos de las expectativas y objetivos para cumplir en tu carrera deportiva. Me toca en los entrenamientos, me toca ir a Bucaramanga, ahorita voy para en Semana Santa en Hungría, un campo de entrenamiento que va a ser de dos meses para obtener ese objetivo que son para ganar los mundiales con el favor de Dios y los Juegos Nacionales y los Openers que se vienen de aquí en adelante. Y para finalizar, un mensaje para los deportistas. Que se lo entreguen todo al deporte, ya que el deporte es una de las partes más importantes, le enseña en todo en general, en los deberes, le enseña a ser una gran persona y cada día va mejorando más que... y cada vez que usted va ganando una medalla, se va admirando más y más que usted logra el objetivo que siempre se plantea con el profesor. Sin duda, esto es una deportista que se entrega, que da todo en su terreno de juego y además da un mensaje de que si ella puede, todos también podemos. Este fue un informe realizado por Miguel Anaya en la Cámara de Libardo Rueda. ¡Gracias!